El doctor Orlando Beltrán, miembro también de la Dirección Nacional de Dignidad Agropecuaria. Bueno, quiero de manera muy especial presentar un saludo a todos ustedes. Agradecer ese inmenso esfuerzo de desplazarse a participar en este foro, que nos parece fundamental, donde se analizan las políticas que tienen que ver con el sector agropecuario. Saludar al senador Robledo, que lo hemos visto de manera continua brillar con luz propia en el Congreso de la República, precisamente en defensa de los intereses de los campesinos en Colombia. Saludar también al senador Ernesto Macías, que lo vimos esta mañana, que quiere vincularse, que quiere comprometerse, que tiene una obligación con su departamento y con el país defender, básicamente, el agro en Colombia. Como también tengo que decir que lamento profundamente que en un foro donde se tiene que analizar las políticas del agrocolombiano, la ausencia de los señores congresistas, a excepción de quienes acabo de nombrar, un país que se debate en la miseria, un país que se debate en la miseria, un país que se debate de verdad en la más profunda crisis, donde vemos medio país, casi veintipico de millones de colombianos, que de manera directa o indirecta viven del agrocolombiano, con la espalda de los señores congresistas, a excepción de Robledo y Macías. Es triste y doloroso y nos toca que decirlo, nos toca que empezar por eso, de que ahí la necesidad de una organización gremial como Dignidad Agraria de Colombia, por encima de los intereses politiqueros que tanto daño le han hecho a los campesinos y al agrocolombiano. Por eso yo saludo la presencia también de todos los matices políticos que son importantes, saludar a los amigos liberales, conservadores del Centro Democrático, los amigos del Polo, los del Partido Verde, todos tienen asiento en esta organización, porque aquí nos toca por empezar decirles a ustedes que esa politiquería vana, que aquí en vísperas de elecciones nos prometen el oro y el moro, y después de que salen el elecido los señores congresistas, desde luego les da vergüenza ponerle la cara y tratar de profundidad la problemática del sector agropecuario en Colombia, represento del sector agropecuario, ustedes recuerdan que en los dos años anteriores fueron los cafeteros los que de una manera valiente y decidida se fueron a la carretera, que sentimos el apoyo del resto del sector agropecuario en Colombia, y se lograron que se firmaran unas actas importantes, valiosas, que se han venido cumpliendo a media, porque los cafeteros tenemos que decir que gracias a la presencia de todos ustedes, se firmó el PIB, gracias a la presencia de los cafeteros en la carretera, se ha venido avanzando para que por lo menos a los pequeños agricultores de Colombia, que están próximos a rematarles sus bienes, su pequeña parcela, por lo menos allá hemos podido que se destinara más de 100 mil billones para inicialmente la compra, se nos dijo, y ahora nos resultaron con una refinanciación, pero fue producto de la presión de todos los campesinos de Colombia, esos cafeteros que en un momento determinado, doctor Robledo, fueron desesperados porque su actividad, la actividad de producir el producto bandera de Colombia, donde nos conocen en todas partes del mundo, el café, los pequeños agricultores del país, cafeteros, estaban prácticamente en la ruina, estaban prácticamente produciendo a pérdida, y desde luego no hubo otra alternativa que salir a las carreteras, y claro, fue un ejemplo, fue una experiencia valiosísima, del cual tenemos que decirles a ustedes que a nosotros nos corresponde construir nuestro propio futuro, y por eso no nos podemos quedar en la simple oposición, en la simple crítica, sino que tenemos que tratar un rumbo preciso, un horizonte claro, porque aquí se han venido a decir, claro, los tratados de libre comercio, profundo daño, le han hecho a los agricultores de Colombia, voy a traer un dato que lo da la misma, el problema del gobierno nacional, en el cual en el último año, en Colombia, se han importado 6.800 millones de dólares, y desde luego, las importaciones no han llegado a 4.000 millones, ese enorme déficit, indudablemente, refleja la realidad del campo colombiano, refleja de que este país importa más de lo que produce, y recae a esa angustia sobre precisamente políticas equivocadas, y es el descuido del agro en Colombia. Nosotros no podemos aceptar que un país de inmensa vocación agrícola, Colombia, se nos esté importando productos agrícolas, en un porcentaje enorme, como si no tuviéramos la fuerza y la capacidad, los campesinos colombianos, lo que pasa es que hay que decir la verdad, cuál es el fondo, cuál es la causa, cuál es la razón, y es el problema de los altísimos costos de producción, donde todos los campesinos abatidos en Colombia, pues se están produciendo con los costos de fertilizantes más caros de América Latina, y ahí no hay ninguna política de Estado que defienda a los campesinos, en Colombia nuestros campesinos estamos pagando los costos del dinero más caro del mundo, y desde luego no hay una política clara en favor de los campesinos, y no todo lo contrario, Colombia es un país de inversión de la banca nacional e internacional, claro, eso ha llevado a una crisis enorme, un país que los campesinos se debaten en la miseria, y estamos pagando el costo de combustible más caro del mundo, y baja el 50, más del 50% en el mundo entero, menos en Colombia, y eso repercute sobre costos de producción de un humilde campesino, quien no tiene una guadaña, un motor, quien no tiene una motocicleta, quien no consume una gasolina en Colombia, todos la consumimos, y en donde hay una política clara del gobierno nacional, de establecer tarifas diferenciales para quienes producen alimentos en este país, y para que nos pongan en igualdad de condiciones con los países, con los campesinos, que están básicamente compitiendo con nosotros en los tratados de libre comercio, y otro fenómeno grave, que también lo tratamos en las actas, que no se ha hecho absolutamente nada, el problema del contrabando, señores senadores, y el problema del contrabando, nos hemos hecho una sola reflexión, porque entran cientos de camiones semanales, de café, de plátano, de papa, de hortalizas y de frutas, a Colombia por la frontera ecuatoriana, ¿dónde está la autoridad colombiana? ¿dónde está la DIAN? ¿dónde está la Policía Nacional? ¿qué tiene que ver con el control del contrabando en este país? Hay una ausencia total, no buscamos el muerto, busquemos el muerto río arriba, hay una complicidad de las autoridades, que tienen que ver precisamente con el control del contrabando, esa es una realidad, lo ideal es que no hubiera esa diferencia enorme de precios, que es mucho más barato en el Ecuador, en el Perú, en el Brasil, no, que hubiera todo por igual, que nosotros tuviéramos las mismas alternativas, las mismas políticas, que tuviéramos realmente los mismos subsidios, es eso lo que a nosotros nos corresponde hacer hacia el futuro, por eso, mis queridos amigos, aquí tenemos que decirles a ustedes con mucha precisión, la tarea es larga, pero necesitamos de la valentía de todos los campesinos en el país, necesitamos una convocatoria nacional enorme, tenemos un compromiso, y es el de crear nuestras propias políticas, pelearla, hacer de un proyecto de ley, de iniciativa de nosotros, de iniciativa popular, con más de 5 millones de firmas en Colombia, para que este Congreso de la República, de verdad se tenga, si no nos van a probar lo que queremos, queremos que haya una política clara, frente a la investigación, frente a la academia, que se comprometa, con el agro en Colombia, no podemos aceptar de ninguna manera, en materia de investigación, que este país, no haya realmente los recursos, para que se investigue, en torno a la productividad, a la eficiencia, y a la capacidad que nosotros tenemos, voy a traer un solo dato, en China, el año pasado, producto de esa investigación, producto del apoyo a la academia, sacó 586 licencias o patentes, producto de esa investigación, apoyado por el gobierno, los Estados Unidos sacaron 503 patentes, producto de las investigaciones, de todos los institutos, y Colombia, ríanse ustedes, 14 patentes, en donde está la investigación, estamos lejos, de ser un país, proeficiente, de ser un país productivo, aquí nuestro vecino, el Perú, en una hectárea, están produciendo, 20 toneladas de arroz, en Colombia, estamos produciendo, entre 6 y 7 toneladas de arroz, y eso que entró la última, bacteria, y acabó prácticamente, con el 50% de la producción nacional, y ahí es donde dice, ¿cómo podemos ser competitivos nosotros? No hay investigación, en el Perú, han dedicado buena parte, de los recursos, para la investigación, y ahí está la muestra, nosotros no tenemos, absolutamente nada, y es imperioso, entonces, crear una política, mediante una ley, de la República, de iniciativa de nosotros, de que debe destinarse, los recursos, para la investigación, en Colombia, que se debe castigar, ejemplarmente, el contrabando, en este país, porque no podemos, seguir tolerando, con la corrupción, que campea, y desde luego, afecta, los intereses, de todo el campesinado, colombiano, la corrupción, claro, mucho más perjudicial, que la misma guerrilla, en este país, de esa corrupción, que hoy vemos, que hasta la Corte Constitucional, el señor Presidente, de la Corte, se da el lujo, de no renunciar, cuando se dice, públicamente, que la una tutela, en Colombia, vale 500 millones de pesos, y es apoyado, por los otros magistrados, por Dios, hasta donde, nosotros podemos llegar, en ese aspecto, de la corrupción, senador Robledo, conozco, a un representante, que estaba sancionado, por corrupción, por el Consejo de Estado, a 12 años, de inhabilidad, pues claro, metió una tutela, y la volvieron a militar, y hoy es congresista, ese problema, de la corrupción, afecta, a campesinos, y a todo el país, y nosotros, nos corresponde, la obligación, de verdad, de defender, nuestros propios intereses, y nuestros propios derechos, porque la historia, nos ha demostrado, de que si no somos, nosotros mismos, nadie, absolutamente nadie, nos va a defender, mis queridos amigos, mil y mil gracias, gracias senador Robledo, gracias Oscar, gracias César, gracias señores, directivos, de dignidad agropecuaria, y gracias a cada uno de ustedes, por hacer ese enorme esfuerzo, de venir a debatir aquí, nuestro problema, y es lo que nosotros, vamos a continuar haciendo, y tengan la absoluta seguridad, mis queridos amigos, que en la noche oscura, de nuestras necesidades, y nuestras angustias, vislumbra, la estrella luminosa, de una organización, seria y fuerte, con mucho futuro, muchas gracias.